La verdad que sí, es la quinta campaña que hacemos en el año, que tuvo solamente un mes y medio de suspensión debido a las fiestas patronales. Y bueno, acá el senador del distrito, Rubén Pirola, nos cedió con gusto su quirófano móvil y acá lo tenemos trabajando. Y hay un compromiso con él, asumido previamente, que si lo gestionamos con tiempo lo tendríamos todos los meses acá. Qué bueno, porque digo, esto de alguna manera alivia las arcas de la comuna, ya que se solventa desde otro lugar. No, está bien, el apoyo, nosotros la campaña, ya sabe muy bien acá el doctor cómo es el tema, nosotros no lo hacemos sin ningún cargo para el vecino, no hacemos cargo de las castraciones. Queremos que justamente los animales que tenemos, siempre digo, que tenemos sueltos, estén debidamente, sanitariamente cuidados y es la forma de controlar nuestra fauna que tenemos hoy de animales en el pueblo, ¿no? Doctor Matías Bren, muchos inscritos hoy, muchos propietarios trajeron a sus mascotas. ¿Cómo te va, Freddy? Buen día. Sí, había unos 32 más o menos perros y gatos anotados. Estamos ya casi terminando, quedan unos 5 o 6 para terminar. Pero bien, la gente acompañando, siguiendo lo que está haciendo acá Víctor. Así que bien, contentos, todo muy bien. Qué importante pregonarse y concientizar sobre esta cuestión, ¿no? Digo, los veterinarios, la gente de las agrupaciones que nuclean a los perros en la calle, no se cansan de decirlo así. Todo, todavía hay un sector, la sociedad, que parece que falta convencer. Es fundamental esto, la verdad que tanto acá en San Carlos Norte como en el centro, la única forma de achicar las poblaciones caninas y felinas es castrar, no te queda otra. Concientizar en la gente, el respeto a los animales, el quererlo, o sea, es importantísimo. La verdad que es la única forma. ¿Hoy se castran tanto perros como gatos? Perros, gatos, machos y hembras. Las campañas son apuntadas tanto al macho como a la hembra. Si bien estamos en una sociedad machista, decimos que son las hembras solamente lo que hay que castrar, los machos también es importante, ya que detrás de cada perra en celo hay siempre 5 o 7 perros machos, por lo menos, intentando llegar. Ante esta situación, ¿a partir de qué edad se puede castrar? A partir de los 6 meses estamos tratando de castrar los animales en buen estado de salud, tratando de evitar de castrar animales en celo. Pero bien, la gente lo entiende, lo comprende y gracias a Dios lo está apoyando. ¿El proceso quirúrgico es rápido? Es una cirugía relativamente sencilla, un poco operatorio bastante sencillo, rápido y te aseguras de no lograr cachorros o camadas indeseadas.